El técnico este habla mierda, llegó y les mandó a eso, llegó y les dijo Y muchachos, en la semana habló mal de Ute de Borja, dijo que nosotros no sabemos atacar, que salgamos Sabes que íbamos a ablandarlo, vamos a ablandarlo, porque este equipo grande Y eso les vendió ahí, Alfaro dijo que él siempre le dicen que es defensivo, pero que siendo defensivo y todo nos metió seis, entonces espero que salga a jugar, que le vaya muy bien Oh Dios mío, espere, espere, que espere el que llegó, que espere el que llegó, porque llegó tarde, coma mierda, sí, sí, ya sé que llega, árbitro déjeme, pero cóbrelo, ya lo pere, lo pere, lo que es que lo hago Rahames, véalo, 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 esperelo Cuando el man llegó y me vio con el perro, llegó y dijo, uy, yo a qué casa de locos llegué, hermano, sí, excelente Alfaro como los mandó a hacer todo el libreto de equipo chico, Alargar el partido, interrumpirlo, sí, sí, cada vez que medio los toquen al piso a llorar y cada vez que la tengan Colombia le rompen las piernas a los jugadores, la tienen clarísima mugrosos, solo que les entre el primero, toca demostrar que somos mejores que Brasil que Brasil en 95 no puede hacerle un gol a estos mugres, se acaba la mentira tan rápido, no, 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 esperemos, esperemos un poquito más, esperemos hasta el 10 o 20, porque si no saca el partido muy rápido y toca que Alfaro venda un poquito más de humo, porque con qué va a llenar la conferencia de prensa, no, tiene que hablar un poquito, ¿te acuerdas a este viejo amigo? ¿Ah, sí? Este sí lo ha visto todo, ¿no? Todo, todo lo ha visto. ¿Veterano de Milba? Claro, se ha visto pasar un poco gente por acá, faltones, todo, todo ha visto pasar por acá. Bueno, bueno, va el corcel, va el corcel, ah, parece mojica que no le hizo nada. Uff, sí, creo que lo pisó. A ver cómo lo pisó, a ver, a ver, a ver, ¿y lo piso? Para mí debería expulsarlo, para mí debería expulsarlo, esto de expulsión, lo pisó, sin balón, no fue a la disputa, debería expulsarlo tranquilamente, pero los costarricenses le dicen, no lo acabe tan rápido, no sea así, árbitro, no lo acabe tan rápido. Pura vida, pura vida. Pura vida, sí, y pura pata también. No, nos sacaron a nuestro mejor lateral, dijo nunca nadie. ¿Me amarellan ni nada? No, no, nada. Indignado, protestante. Sería lindo hacerles un gol acá, para que salga el faro y nos meta una media hora de filosofía ahí, filosofía huevona que tiene. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Gerardo? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿No estás grabando? Claro. ¿Por eso? Y yo estoy saludando a todos. No pasa nada, antes queda mejor. Eso es lo que le da el sabor. El condimento, el mochito con rum. Vamos rojo. Por cierto, equivocamos mis elecciones. Permiso. ¿Sí, sí, me pude aceptar? Claro, al lado de Davidson. Ahora sí llegó al poder. Entra a la cancha. Muy buena, Luchito. Ay, qué bonito. ¡Sacaba la mentina! ¡Sacaba la mentiii! ¡Ay! ¡No, Jame está ahí! ¡Ay, no, Jame! Jame se lamenta porque sabe que ya es 0-0. Tenía que pegarle el duro. Pero le pegó duro. Lo que pasa es que lo vincó mucho. Es que no alcanzó a salir de la esquina. Tenía que dar esos inflazos. Son 24 minutos ya. ¡Ay, güey! ¡Ay! Ay, le va a ser Córdoba. La última vez que usted estuvo por acá no se eliminó Perú, ¿no? Sí, vaya. Ahora me lo recuerdas. ¡Vamos, Córdoba! ¡La mentira! ¡La mentira no quiero! ¡Uy! ¡Penal! ¡Penal! ¡Vamos! ¡Vamos, Davidson! ¡Está en ti! ¡Primo, hermano! ¡Tu mano era el primo! ¡Bien! ¡No, no, güey! ¡No, hijo de puta, se me rompi las guas! ¡Uy, claro! Lo enviste como marica. ¡Torpe! Y alcanzó a tocar la pelota primero. ¡Uy! ¡Claro! O sea, es imprudencia. Imprudencia de hueón. ¡Uy! ¡Claro! ¡Diz que no! Le faltó tocarle las guas y ya. Le paseó soliviarle ahí. Sí. ¿Quién lo patea? ¿Cuadrado? 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 ¿Cuadrado que sabe patear penales en este país? ¿Quién va? ¿Lucho? ¡Lucho, sí! ¡Ay, Luchito! ¡Ay! Hay confianza, hay confianza. No excesiva, pero la hay. Vamos, Lucho. Se comió un pelato contra Ecuador, pero... Sí, sí. Espera. Sí, el cuadro, por ejemplo. ¡Se viene! Luchito. ¡Mírala, mírala! ¡Gol! ¡Vamos, Lucho! ¡Celente! 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 ¡Colando! ¡Colando! ¡Celente! ¡Vamos, Lucho! Es que no puede saltar. Es que no puede saltar, tiene una muela mala. Pero para el de Brasil ya estamos. ¡Párense! Para el de Brasil ya. Ya. Entrando. ¡Excelente, Lucho! ¿Pero así? ¿Quién tiene Natalia con Davison? Si se cobra, no joda, oye. Ahora sí, dejó de ubicarle, llegó y la puso allá arriba, como tiene que ser. ¡Uy, güey, puta! ¡Buen taque! ¡Buen taque para el penal! ¡Buen taque! ¿Penal? ¡Penal! ¡Ay, Jesucristo! Tiene que ser, tiene que ser. ¡Vamos, Luchito! ¡Vamos, Luchito! ¡Gol, hijueputa! ¡Gol! Para cuartos es que vamos, malparía vida. Para cuartos. ¡Penal, penal! ¡Penal! ¿A quién se lo hizo? ¿A quién se lo hizo? ¿Es que no? ¡Hue puta! ¿Ca vez se le lleva la pierna para acá, señores? ¿Y quién no? ¡Claro! Es imprudencia. A Luis Díaz. ¡Ay! ¡Puta! ¡Sáquelo, ñero! ¡Goles! Bueno, 1-0, 1-0, marica. No sé por qué se está poniendo re complicada esa vuelta. ¡Mere! 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 ¡Está! ¡No, Davidson! ¡Está, Davidson! ¡No, Davidson! ¡Está! ¡Está, lievito! Ya está, pero con todo está para los tiros, Dyson. Este es mi partido, vivo. Hoy te ha sido perfecto. Pungo, ya, me va a hacer como Zidane. La volea de Zidane. Tenía que dejarla bajar más. Ay, mi primo, primo en vano. Mío, estos chicos hablaron mucho. Este es mi momento. Ay, nos entraron suavecito para... ¡Pueso! 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 ¡Davinson! Toca prenderle la velita ya casi, güey. ¡Si lo comió! ¡No, Davinson! Hoy Davinson es tuyo. Tienes que hacer uno. ¡Qué bonita, James! ¡Asiento feo! ¡Ay! ¡Eh, pa! ¡Bueno! ¡No, no, maricas! ¡Eso es amarilla! No, Alfaro llegó y los mandos les dio. Sí, podemos perder, pero nos les vamos a llevar mínimo dos para jodernos en el torneo. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Dios mío, Luchito! ¡Dios mío, Luchito! ¡Ay, Luchito! ¡Ay, Luchito! Es que me hago mucho, Lucho. Yo quería ser un gongelico de puta. Ahí va el golecito. Confío en ti, Davinson. Esa sonrisa no me falla. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Ay, la! ¡Ay, casi! ¡Ay, vamos! Ahí está, Davinson, Davinson. ¡Ay, Luchito! ¡Ay, Luchito! ¡Ay, Luchito! ¡Bol! ¡Es tuyo, señor! ¡No sabí! ¡Vamos! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía, pequeña! ¡Excelente! ¡Excelente, Davinson! Eres nuestro dios Excelente, yo sabía Ahí fue Gol Gol, hija puta Gol Que golazo, marica El dios Davinson El dios Davinson Gracias, Dios mío Increíble, el gol hizo Davinson Creo que nunca habíamos visto un gol de Davinson Bueno, menos Natalia que yo no lo vi ¿Por qué? No sé, estaba ya distraído Pero mira, ¿dónde está mirando? Estaba viendo la pinchita Otro pedacito, no cae mal Pero ahí yo necesito otro pedacito para recargar Esta pizza me da el poder Vea Davinson, está pero intratable Ahí va Dios mío, Maradona Ahí, ahí, ahí 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 ¡Bien, negro! Juega, Alvaro ¿Por qué no juega, Alvaro? Juegue ¡Qué golazo! Ah, golazo Sáquelo, hijo de puta al ángulo Cayó el primero, cayó el resto Buen gol ¿Tesí lo viste? Sí ¿Tesí lo viste? Adentro Este lo hicieron por solidaridad con Natalia Era una buena, una buena La pelada no vio Toca hacer otro Toca hacer otro Ahí fue el tercero Ahí fue el tercero ¡Ay! Marica Marica Marí ¡Uy, qué golazo está en el Perú! No, güey, bueno Es que golazo, marica ¿Cómo la va a pegar así de bien, marica? ¿Cómo va a jugar así, Córdoba? ¿Cómo va a jugar así de desnudo? ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Aprenda, Borrea! ¡Aprenda! ¡Cudia sin gol! ¡Escuta! ¿Se va James? ¿Y yo? Sí, yo, yo, Sebas ¿Se va James? ¡Excelente James! ¡Excelente James! ¡Muy bien James! ¡Ahora sí James! ¡Bien James! ¡Así hay que jugar! ¡Está hecho un demonio! Bueno, bueno, bueno ¡La vendió! ¡La vendió! ¡Sí, la vendió! ¡Ay! ¡Listo! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Pégalo! 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 ¡No! ¡Pégalo! 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 ¡Ay, Láser! ¡Casi con el de láser! ¡Era el de láser, hombre! ¡Era el para acelerar así! ¡Sí! ¡Con el láser! ¡Uy, no! ¡Estamos jugando mucho con el chivor! ¡Ay, marica! ¡Era el de láser! ¡No, oye! ¡Y ahora vamos a meter a John Hardiskin para bajar el ritmo! ¡Diego Lorenzo! ¡Este fue el partido para que prueben todos menos Borja! Colombia terminó con doble nueve, ¿no? Con Durán y con Borrén. O sea, ya Lorenzo empezó a hacer cualquier cosa ahí, porque igual eso... Haga de que en este es que se puede ensayar. A dar minutos. Lo bueno es que Alfaro con este nivel le alcanza para ganarle, pues, a El Salvador, a Honduras, a Jamaica, a Trinidad y Tobá. Todo centroamericanos. Sí, caribeños, por ahí. ¿Ah, eso? Busco novio con papeles, no importa que sea tóxico. Está la cara de preocupación de Amaranto. Es que, hijo de putes, era la mía. ¡Adentro! ¡Se acabó bien mi selección! ¡Delete! ¡Así se gana! ¡Así, así se convence! ¡Muy bien, muy bien, James! ¡Muy bien todo! ¡Tres punticos más a la bolsa! ¡Excelente! ¡Se amplía el grupo! ¡Ya para el partido contra Brasil, casa llena! ¡Vamos a poquito! ¡Vamos encrechendo! ¡Vamos de a poquito! ¡Las victorias convencen de a poquito! ¡De a poquito! ¡La gente se va convenciendo! ¡Y dice, bueno, yo voy! ¡Yo ta, ta, ta! ¡Así, así! ¡De a poquito! ¡De a poquito! ¿Sí? ¡Hoy vinieron viejos conocidos! ¿Sí? ¡Es excelente! ¡Lo bueno es que Colombia ganó! ¡Este es el club de ayudanía! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Hasta la próxima!